Esa es la buena ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Porque la psicología del mundo no funciona, lo voy a coger yo también el mundo Y ya Y ya Porque yo estoy desesperado, cuando cojo el mundo que no es Entonces sale el que no quiere, ya tenlo Yo lo voy a coger de ustedes, cogen también Ah pues ya, perdite maestro, porque cojo ese mundo Claro, yo voy a coger el mundo de chinos y con chinos, diablo Eventualmente Es puerto, rapo Si yo le coge el muñeco, lo coge el muñeco ¡Celazo! ¡Diablo! Estaba Este muñeco en 10 y cuando salió yo cobré A Tremor, si, el de El de Knife, el de No, yo jugué, me gustó No, si no, no, es que a mi me gusta muy muy bien Yo cojo el chinos y no, porque Quedé más de 100 de masada, la tenía perdida Y el chinos tiene más ganado, entiendes Exacto Exacto Póngelo, yo tengo que aportar mucho Pero no es que me gustaba el muñeco Es un muñeco, es un muñeco que me gusta Es más el muñeco Pero que el niño que le ha impulsado al pobre Tendré que ponerle a B, ¿no? A ver A ver A ver Pero que no lo tengo en Emilo El hombre dio un besito, para que tú puedas tirar y quedaste Vale, Aver A ver Mejor volver y esa vaina como adelantado Gitanos el mundo no se aprieta el mundo no se aprieta el mundo no se aprieta si es el mundo de China y eso que es el mundo de China un parque el nuestro no se aprieta por qué no puedo por abajo el que veo como por abajo sin sienta y asco botonera más que el diablo el maestro, tú no lo has hecho por todo no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¿Por qué le iba a meter? 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 ... voy atrás ah tiene que soltar si pero tu tibu sale también si, pero tu tibu sale también si, si, si diablo pero dios mío todos los brillos me lo corta yo no me acordé 2-1 el maestro nadie dejaba a nadie me va a matar si coño 2-3 2-3 2-1 ok she has to tell me ya has to tell u nunca paraste se han montado? así fue que alguien lo fue así fue que alguien lo fue hay que hacer una sola cosa para que que tu tienes para que quede en la extrema este caldillo de maco este es un brillazo aprovechaste ahora aprovechaste con este brillo aprovechaste ahora ese brillo que es la venta muchachos ese brillo no hay forma ya no le ha pillado en la venta le ha pillado en la venta y le saliu tigre con una venta con una venta callado se que era obligado a tener que anhelar eso era obligado no no todo ¡Ande el diablo! y desgraciado yo podía pero tú no sabes que tenemos una necesito un ching en la esquina para agarrar una sola vella ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Ese! ¡Vamos esto! ¡Tapá el sable! ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no